Música Ahora estoy trabajando en mi rodilla, en mi tierra. Aquí unas que todas parrilladas, cosas calientes, alitas de pollo, unas que lo van del camote, ensaladas, variedad, comida bufet. Ya he aprendido a manejar tiempos y trabajar bajo presión aquí. Y también nuevas mezclas de ensaladas, nuevas preparaciones que no sabía antes. Sí, hacemos mucha variedad, a veces inventamos también. Lo bueno de aquí es la amistad que hemos hecho ya con la especialidad de aquí del trabajo y todo. Lo bueno también es que he aprendido a hacer cosas, cortes, cortes nuevos. Estoy practicando más que todo cortes, porque en ensaladas manejas cortes. Tiene que ser casi perfecto, porque como he escondido mujer, se tiene que ver bien. Hacer las 18 ensaladas ya temprano y todo lo que nos piden. Eso es un reto cada día, porque tenemos que hacerlo cada vez en menos tiempo. Cada vez nos dicen que tienen que apresurar más tiempo, tienen que apresurar más tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.